El ingeniero Bill Finnegan del MIT diseñó en 1990 junto con otro equipo de ingenieros Lo que sería el overdrive definitivo de guitarra, el famoso Clon Centaur, que se comenzó a vender en 1994 Para poder comprar uno tenías que hablar por teléfono con Bill y él te ponían una lista y te fabricaba el pedal a mano para vos Bill hizo eso hasta el año 2000 cuando discontinuó la fabricación de esos pedales, habiendo hecho alrededor de 8000 Durante toda la década del 2000, mucha gente se volvía loca con ese pedal, empezó a pagar sumas siderales, 2500 dólares por una unidad Y recién en el 2009 alguien pudo descular el circuito ya que estaba totalmente tapado con epoxi y no se podía saber que había Obviamente al copiar el circuito, montones de empresas empezaron a replicar este pedal, pero ninguno sonaba igual Porque la selección de los componentes seguía siendo un misterio En el 2012, Bill Finnegan lanza el Clon KTR, que era una versión un poco más chica Y con un selector para aprender a apagar el buffer, algo que pedían que no tenía el original Y esta versión se fabricó hasta el 2015 Así que lo que vamos a hacer es comparar el original, el Clon KTR, el último que fabricó Bill entre el 2012 y el 2015 Con una de las mejores copias o réplicas que hay en el mercado, que es el Archie Dolly Que se fabrica en Argentina por la gente de Archie, que son maniáticos del audio Ellos le han hecho un par de modificaciones, les han agregado un par de cosas Pero esos detalles los vamos a dejar apagados y los vamos a compararlos lado a lado Utilizando los mismos seteos en ambos Para eso vamos a utilizar una Gibson Les Paul Standard del año 96 Y un amplificador Vox AC30 en el canal Clean Estos pedales están diseñados para empujar un ampli caliente No los vamos a probar en esa situación, vamos a probarlos con un ampli totalmente limpio Que no es la mejor manera de escucharlos Pero es la mejor manera de detectar qué diferencia hay entre uno y otro Así que quizás el audio no sea el mejor a nivel de la utilización de este pedal Pero sí es la mejor manera de detectar qué diferencias podemos encontrar entre dos versiones del clon El original y una de las mejores copias que puedes conseguir hoy en día Vamos a escucharlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!